Muy buenas noches, cada vez hay menos niños centroamericanos en custodia de la patrulla fronteriza. Actualmente hay 954, pero esto es 84% menos que hace unos meses. Esto se debe en parte a que están transfiriendo más rápido a los niños con sus familiares y a albergues del Departamento de Salud. Hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se comprometió a darles a estos niños un tratamiento justo y humanitario. Y Jaime García nos habla de esto. Marcando un nuevo rumbo en la política migratoria, esta tarde el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se comprometió a reconstruir el programa de asilo desmantelado por el gobierno del presidente Trump, así como garantizar los derechos de los niños migrantes que recientemente llegaron a los Estados Unidos. Estamos muy enfocados en el bienestar de esos niños, no solo en procesarlos a través del Departamento de Salud, y reunirlos con sus padres, sino también en sus derechos a buscar un alivio legal, a través del asilo u otro proceso legal. 80% de estos niños tienen un papá o mamá que vive aquí en los Estados Unidos. Durante una conferencia en la Universidad de California, en Los Ángeles, el secretario Mallorca puso fin a la política adoptada durante el pasado gobierno, en la que algunos jueces consideraron apropiado que niños de hasta 5 años de edad fueran llevados ante un juez sin un abogado. Mayorcas calificó de inaceptable el enjuiciamiento en las cortes de inmigración de niños y menores de edad sin representación legal, por lo que ahora se asegurará que tengan acceso a la apropiada representación de abogados y organizaciones defensoras de los inmigrantes. Las palabras del secretario Mallorca suceden en la víspera de que dos centenares de niños migrantes no acompañados, arriben a este centro Fairplex de Pomona, California. Aquí hay mucho amplio espacio y es protegido y es sano. Este albergue temporal que incluye cuatro canchas de fútbol tiene una capacidad total de 2.500 menores y aliviará la demanda de alojamiento que enfrenta el Departamento de Salud y Servicios Humanos que actualmente tiene la custodia de 21.000 menores migrantes. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Univisión de Salud y Servicios Humanos